Buenas tardes, en primer lugar agradecer realmente la presencia, es muy lindo ver este local que empieza a hacer esta campaña justamente hacia el triunfo del frente, tan nutrida y bueno, y es importante siempre agradecer. Yo quiero empezar con un poco el recuerdo a Raúl y se me ocurrió contarles que en el libro que yo hice de poemas, hay un poema que se llama Compañeros, que justamente refiere a los compañeros de ruta varones. Y bueno, y decía así, pueden ser muy tiernos, blandos de corazón o duros si requiere la ocasión, me regalan su afecto, me amparan o critican, se amerita. Después seguían otras estrofas y terminaba pedacitos de utopías de hombres nuevos, son amigos, son ellos, son mis compañeros. Y les cuento que en realidad cuando hice este poema, entre los compañeros en los que yo pensaba, era Raúl. Porque Raúl, el vínculo que siempre tuvimos fue ese un poco, el de la crítica, la diferencia en pensamiento, pero a su vez sabiendo que en los temas gruesos, cubría mis espaldas, cubría mis espaldas, decía él, me respaldaba, me apoyaba. Y bueno, y lo vivimos, recuerdo perfectamente algunas instancias incluso difíciles en su momento, en nuestro sector, y ahí estuvimos justamente juntos ante esas dificultades. Entonces, creo que le debemos, sí, como frente a este homenaje, como vertiente, pero a su vez, el desafío de que la vida sigue, que Raúl está, decirle gracias porque pensaba eso, gracias por su vida, gracias por su ser, y bueno, y el desafío para nosotros de cómo seguimos. Y en este seguir, es que estamos con estos tres candidatos de lujo, lo he dicho en muchos lugares porque lo siento así realmente, y que tenemos este desafío de ganar la intendencia. Gracias. 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 Gracias.